¡Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda! Hice mal con engreirme contigo, ya que solo me diste amargura Si hace tiempo lo hubieras sabido, no cometo esta triste locura Ya que tú me enseñaste a quererte con amor y pasión desmedida Antes de irte de mí para siempre, ahora enséñame cómo te olvidas Cuando ya no me duela perderte, vete pues y que Dios te bendiga Si te llegan a herir los fracasos, no te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos, yo estaré en este mismo camino No deseo ni a mi peor enemigo La tristeza tan grande que he traído Este adiós para mí es un castigo Y con él yo no sé lo que paso Me porté muy derecha contigo Y acabaste mandándome al diablo Si te llegan a herir los fracasos, no te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos, yo estaré en este mismo camino